Música ¿Qué tal amigos de Guatemala? ¿Cómo están? Un saludo gracias a Señorial Pues esta vez Tonito Silva y yo nos venimos a la calurosa ciudad de Xochitl Es una ciudad hermosa que está situada a orillas del mar negro Y que es también conocida como la capital de los deportes de Rusia Acompáñennos, gracias a Señorial por esta ciudad que tiene un vínculo muy grande con Ciudad de Guatemala Pues fue en nuestro país donde fue declarada como sede de los Juegos Olímpicos de invierno Y gracias a Señorial, Tonito Silva y yo les presentaremos cómo es este lugar hermoso Acompáñennos Música El tendero favorito de Guatemala está por terminar su aventura en Rusia Y no pudo dejar de visitar la ciudad de Xochitl La capital de los deportes de este país Que fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 2014 Gracias a que ganó su candidatura en Ciudad de Guatemala Música Que cuenta con 5 estadios de primer nivel para realizar distintas disciplinas deportivas Además, tiene la pista de carreras que alberga el Gran Premio de Rusia de la Fórmula 1 Música Música El tendero, durante su recorrido por las calles de esta calurosa ciudad No dejó de lucir nunca la bandera azul y blanco Mientras se fotografió en los aros olímpicos Música Con la mascota del mundial Música Y con algunos ciudadanos que le solicitaron posar para sus cámaras Música Música La ciudad es la más larga del país Son 158 kilómetros extendidos a la orilla del Mar Negro Y es el sitio preferido de los rusos para disfrutar el verano Música Al final de la visita Tonito disfrutó del encuentro de semifinales entre Rusia y Croacia Música Hola Tonito Silva Música Tonito Silva Tonito Silva Música Se sorprendió mucho al escuchar a los rusos entonar su himno nacional Pero al final no pudo contener los nervios en los lanzamientos penales Que dejaron al anfitrión fuera del torneo Bueno amigos y gracias a Señorial así termina esta aventura de Tonito Silva por la ciudad de Sochi Esperamos que les haya gustado como es esta ciudad que es diferente a lo que es el resto de Rusia Y recuerden para saber como le irá a Tonito Silva en la final Ya estamos a pocos días de la final Y Tonito Silva estará en ella Para saber como le irá a Tonito Silva en la final No se olviden de visitar las redes sociales de Señorial Nos vemos en el próximo video Como se piden los chicharrones señoras Silvando, silvando Música